Música Y fue para este 13 de junio Para hoy, Bob se localizará por la tarde al sur de las costas de Baja California Sur Como tormenta tropical, originando fuerte entrada de humedad hacia el occidente, norte y centro del país Se pronostican rachas de viento de 50 a 60 kilómetros por hora Y oleaje elevado de 2 a 3 metros en las costas de Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Colima Mientras tanto, una zona de inestabilidad generada a partir de la onda tropical 1-2 Se localizará al sur de las costas de Oaxaca Y otra zona de inestabilidad, asociada a otra onda tropical Se ubicará al sureste de las costas de Quintana Roo Los sistemas meteorológicos señalados, originarán tormentas torrenciales en Jalisco y Colima Y tormentas intensas en Sinaloa, Nayarit, Michoacán, Guerrero, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chile Música 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 ¡Suscríbete al canal!